A más de ocho meses de que permisionarios del transporte público no han tenido ningún incremento a la tarifa y han argumentado que ya es incosteable la operación, la exigencia se mantiene en estudio por parte del gobierno estatal y será en el mes de septiembre cuando finalmente se dé un veredicto, aseguró el subsecretario del transporte, Alberto Vivas Arroyo, mientras que la ciudadanía se pronunció por no a la alza y se mantenga en los seis pesos ya que las unidades se encuentran en pésimas condiciones. ¿Vale la pena el transporte acá en Puebla? Las formas, los choferes, las unidades? Pues no, porque luego va muy lleno y luego es bien incómodo, entonces no vale la pena. Y no, que no estaría en contra de que lo aumentaran si su servicio fuera bueno, pero las unidades, la mayoría están para llorar. O sea, te sientas, te raspas, te lastimas, los choferes manejan como si llevaran animales. Este, realmente se me hace, si realmente piensan subir el costo a los 12 pesos, se me hace excesivo. Digo, yo creo que razonable es uno o dos pesos más, yo creo que no. Y más pensando en que mucha gente no solo utiliza uno, utiliza varios transportes al día y no tiene un hijo, tienen varios. Entonces, al menos yo que voy y vengo sola, ah, sí se me dificulta, es mucho. O sea, realmente no, no se me hace válido que suban tanto y si lo piensan subir, sí que aquí tienen esas unidades que la verdad están para la basura. No son ni cordiables ni confiables. La respuesta recurrente de que los transportes tienen que ser dignos y seguros para que se pueda cobrar por ellos. Ya era una cosa bastante organizada, por ejemplo, la 11. Sur-Norte, era una vía relativamente flexible, la volvieron a sobrecargar de transportes y pues volvió a quedar inutilizada. Informo para Reto Diario, Violeta García Rojas.